¿Qué tal? Qué gusto por saludarlos en este lunes 7 de julio del 2014. Les presento la síntesis de Noticia al Momento. En el municipio de Catasajá, el gobernador Manuel Velasco Cuello inauguró la nueva unidad deportiva Enrique Peña Nieto, que forma parte de las 52 unidades deportivas que se están construyendo en todo el estado para fomentar el hábito del ejercicio y tener una sociedad más sana. La Cruzada Estatal para el Deporte, que se ha emprendido en los 122 municipios del estado, tiene como meta recuperar, rehabilitar y construir nuevos espacios deportivos y de convivencia familiar a fin de promover y consolidar una nueva cultura deportiva en las nuevas generaciones de los chiapanecos. En este marco, el Ejecutivo Estatal subrayó que su administración trabaja de manera cercana con el gobierno federal y los órganos deportivos nacionales para seguir diseñando esquemas que impulsen el desarrollo del deporte en cualquiera de sus expresiones y para seguir realizando acciones y obras de infraestructura y promoción deportiva. Asimismo, sostuvo que además de este espacio deportivo, el municipio de Catasajá también será beneficiado con gimnasios al aire libre que ya se están instalando en otras comunidades para que la población ya no tenga pretextos para no realizar ejercicio. A cinco meses de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pusiera en marcha el portal www.abriendoespacios.go.mx, 17,400 personas con discapacidad y adultos mayores han obtenido un puesto de trabajo. La dependencia federal indicó que esto ha sido apegado a su perfil laboral. También han sido atendidas 46,000 personas. El portal dirigido exclusivamente para este sector de la población está disponible a las 24 horas de los 365 días del año y ofrece cerca de 5,000 empleos. En el mismo están registrados 2,144 personas que buscan un trabajo. Esta herramienta de internet que es operada por el Servicio Nacional de Empleo actualmente cuenta con nueve centros de evaluación, los cuales miden las capacidades y habilidades de personas con discapacidad y adultos mayores para determinar su perfil laboral. Sin embargo, al no ser suficiente y ver la eficacia de la estrategia abriendo espacios, la Secretaría Federal pondrá en marcha este año 10 centros adicionales. Para TVO Noticias, el momento de cuarto poder, Rolando Domínguez. Con una inversión superior a los 26 mil millones de pesos, el Gobierno de la República, a través de la parada estatal Petróleos Mexicanos, tiene contemplada la ejecución de cuatro proyectos estratégicos en la entidad para incrementar la generación y almacenamiento de energía en materia de hidrocarburos, así lo informó el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018. Al respecto, el especialista en economía Héctor Ricalp Castillejos destacó que con la implementación de la Reforma Energética, iniciativa entregada por el Ejecutivo Federal y que será retomada y debatida esta semana por el Senado de la República, México contará con elementos suficientes para convertirse en un país más competitivo, eficiente y con mejor uso y aprovechamiento de sus recursos naturales como el gas, petróleo y minería. Lo anterior, dijo el especialista, es una muestra de que Chiapas es una de las grandes reservas energéticas del país, por lo que el Gobierno de la República, con el anuncio de estos cuatro importantes proyectos, demostró gran interés en impulsar la generación de hidrocarburos en la entidad. Dio a conocer que particularmente Chiapas, durante el 2013, ocupó el segundo lugar a nivel nacional por detrás de Tabasco por su producción de gas natural con 206.9 millones de pies cúbicos por día, mientras que se posicionó como la tercera entidad federativa con mayor generación de petróleo crudo del país, con 48.242 barriles diarios, encabezando esta clasificación Tabasco y Veracruz, esto según el Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía. La construcción del complejo de explotación denominado Cactus Sitio Grande, la terminal de almacenamiento y reparto de Tapachula, el acondicionamiento de instalaciones en el complejo procesador de gas Cactus para suministro de etano y la modernización del tratamiento de agua en el mismo, son los cuatro proyectos estratégicos plasmados en el Plan Nacional de Infraestructura, los cuales en conjunto requerirán una inversión total estimada de 26.336.1 millones de pesos. Para TVO, Noticias del Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. Chiapa de Corzo aún atraviesa por un proceso de remodelación y conservación en su centro histórico, y aunque existen avances parciales, los prestadores de servicios esperan que en breve se tengan culminados, pues están en vísperas del inicio de la temporada vacacional de verano. Los trabajos de conservación en los corredores aledaños a la Plaza Central y el propio Palacio Municipal de la Ciudad Colonial siguen estando pendientes en su conclusión, y a nivel general no existe una fecha para la entrega de este proyecto integral. Prestadores de servicios señalaron que hay avances en las obras realizadas en el centro histórico, además de estar conscientes que se busca mejorar la imagen de este importante destino turístico, pero se confirma que hay un retraso que posiblemente les impida estar en condiciones para recibir a los visitantes en el próximo periodo vacacional. Finalmente, pidieron a las autoridades responsables realizar los ajustes necesarios para tener terminados los trabajos lo antes posible, cuidando la calidad de lo que se realiza y acatando los lineamientos correspondientes a las reglas de operación asignadas para los pueblos mágicos. Para TV Noticias en el momento de Cuarto Poder, Rolando Domínguez. Si desea conocer más información, lo invito a que visite nuestra página web www.cuartopoder.mx o también nos siga a través de nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentra como arroba cuartopodermx y por supuesto aquí en nuestro canal de YouTube con los diferentes bloques informativos, además de la repetición de noticias al momento alrededor de las 2 de la tarde por si se perdió la emisión en vivo en punto de las 9 de la mañana. Que tengan un excelente inicio de semana.